RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias 7 de la mañana, 6 minutos, señoras y señores, bienvenidos a las noticias Aquí en el canal RTV Hoy es viernes, viernes de la cultura, viernes cultural Se termina ya esta semana Hoy estamos a 16 del mes de febrero del año 2018 Ya esta semana va en conclusión, pero bueno El que va en rapidito es el mes de febrero Y se va alistando la gente en el departamento y en Colombia Para votar por la cara, la decisión, por el amigo, por el que quiera Para Cámara de Representantes y Senado de la República Me imagino que nuestros candidatos siguen en su periplo por los diferentes lugares del país Sobre todo los del Senado y los de aquí de Cámara Pues visitando municipios, corregimientos, veredas, que se yo Entregándole a la gente su idea y que es lo que piensa hacer en materia de gestión En el Parlamento Siete de la mañana, siete minutos Don Pedro Valdés, ¿cómo va? ¿Cómo le he ido? ¿Cómo está? Bastante bien, Rafa, gracias a vos Saludarle a ustedes a los compañeros aquí en el estudio Juan Gabriel Torres, Álvaro Valencia Darle la bienvenida, que me dicen que ya anda por estos lados El señor Anderson Murillo Después de un alto y largo periplo por la ciudad de Bogotá Asesorando muchos candidatos Señor, saludar a la gente que nos ve a través de las redes sociales A la gente que nos sigue a través del operador Cablemax En su canal 96 Y seguimos pidiéndole a los televidentes de SPBnet Que pronto cambiará de razón social también Que siguen esperándonos allí Y agradecerles y ofrecerles disculpas Pues son temas técnicos Lo que no han permitido que todavía estemos al aire por allá Pero que muy pronto Antes de terminar este mes Allí nos tendrán en sus pantallas Y que día a día están preguntando en las calles Llamando mensajes Que, en qué canales que estamos Vamos a estar en el canal 86, señor Pero se los haremos saber Sí, señor Agradecerle pues la espera Eh, Juan Gabriel Torres ¿De qué? Muy bien, Rafael Buenos días a usted, a Pedro Valdés Los compañeros en estudio A los televidentes Amanece ya la ciudad un poco más dinámica En materia de movilidad Toda vez que ayer pues ese encuentro que se esperaba Se diera con personal del Ministerio de Transporte Pues arrojó resultados positivos Para los transportadores que se encontraban En cese de actividades Y para las personas que estaban pendientes De que la movilidad regresara a su normalidad Pues 90 días se les han dado Para que se establezca una estrategia Que permita que ese proceso de chatarrización Pues finalmente se dé Pero que tampoco se afecte la movilidad Como es un derecho Un derecho fundamental que tienen las personas Aquí en la ciudad de Quindó Sí, señor Ya usted lo ha dicho Ayer se levantó este paro de Que duró 35 horas Por parte de los transportadores del servicio público Aquí en Quindó Pero de otro lado hay más noticias Hubo capturas por parte de la policía Acá en el municipio de Quindó En Izmina llevan 3 días Los funcionarios del hospital De esta municipalidad en paro También en Certe Se realizó una mesa de salud Y pidió la alcaldesa Para mirar la problemática de salud De este municipio Contarles que este sábado O sea, mañana no habrá energía En todo Quindó Desde las 8 hasta las 5 Aquí pues creo que en el centro Y otros sectores no habrá energía De las 8 de la mañana a las 5 Contarle que también falleció un joven Murió ahogado este joven Por minería En Chaparraido Por los lados de Tutunendo No, en prácticas En prácticas En prácticas de minería No Lo que tengo entendido es que El hombre es estudiante Estudiantes y van a hacer prácticas Dentro de esas prácticas Tiene que ver con lo de buzo Lo de buceo y todo esto Si señor, al parecer Se nos quedaron de ampliarnos la información Ayer enviaron fotografías Pero bueno Esperemos a ver que nos dice Nuestro compañero desde Tutunendo Con toda la información Que va a averiguar Mayores datos Y entregarnoslos en las horas de la noche Pero bueno, no ha sido posible Esperemos a ver como podemos ampliar la misma Si señor Machimbre Para la gente que no sabe Machimbre es una agrupación musical O es ganadora del Este 2017 Del festival Petronio Abreos Vales Y ya ha grabado Dos canciones muy hermosas Muy sabrosas Que van a tener ustedes La oportunidad de escuchar A raíz de todo este baimén que viene El grupo de Machimbre Que es un grupo radicado Chocuanos radicados En la ciudad de Medellín Pero que están metidos Con todos Ahí está nuestro amigo Ciro Flores Si señor A quien enviamos un saludo muy cordial A esta hora de la mañana Mira, ha sido un compromiso De la organización Del Petronio Álvarez Darle la oportunidad A los ganadores De que graben Sus canciones Ha salido pues ya un sencillo Con dos canciones me dice Si, dos canciones Dos canciones Esperemos que muy pronto Puedan tener videos también Para que Para que ellos Puedan promocionar Mejor Lo que hacen Eh, mire También hay alerta temprana Ya en lo que tiene que ver Con riesgo electoral El departamento del Chocó Está incluido Ya hay un informe De la Eh De la defensoría del pueblo Tenemos varios municipios En riesgo Recuerde usted pues que Tenemos presencia De actores armados Acá Y eso Nos pone En riesgo señor Eh Por otra parte Decirle que Ayer Ayer fue Un medio día Bastante agitado Para los padres Que tenemos Hijos en el IEF Si hombre Porque Fuimos informados Al mediodía De Un posible incendio En las instalaciones De la escuela Señor Sobre el mediodía La locura Si Hubo corredilla Hubo pánico Entre las niñas El pánico Se apoderó De muchos padres También acá En las afueras De Del IEF Porque daba Ya con la hora Cerca de ir a Recoger las niñas Y verdaderamente Es un Una situación Bastante crítica Los padres Queriendo entrar Hacia el interior Pues de De las instalaciones Los profesores Y la organización De la misma institución Diciéndoles que No podían entrar Porque Alteraban Todo lo que ellos Tienen montado En su sistema De De emergencias De evacuación Pero Entendible Las dos partes Claro Hay que ponerse Los zapatos De los demás También Si Usted le dice Que el colegio De su hijo Se está incendiando Y usted lo que busca Es entrar A buscar a su hijo Lo más probable Es que no lo va a encontrar En ese Correcorre En esa correndilla Lo más probable Es que no lo va a encontrar Señor Pero Es una reacción Normal Deberían De Detener también Casi que Adiestraba a los padres Citarlo a estas reuniones A estos Cuando se hagan Este tipo De Simulacros Involucrar a los padres Porque Se trata de niñas Y lo primero Que uno va a hacer O va a querer Es ir por su niña Pero Al parecer La situación Pues la situación No era en el propio En la propia institución Pero entonces ¿Qué generó Que se activara Esa 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 evacuación Mire Rápidamente Llegamos Al 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 Y fue Fue una casa Vecina Sobre la carrera Sexta Queda Exactamente Con Uno Con las paredes De los salones De De semillitas Donde Si Desafortunadamente Una pipeta Estalló Una pipeta Si Una pipeta Que tenía gas Una pipeta De gas Perdón Que al parecer Tenía fuga La dueña Del local Que es aquí La amiga Claide Donde Todo el mundo O mucha gente Acostumbra Comprar tortas Esta señora Llama A la empresa Para que le vengan A revisar Una pipeta Al parecer Al parecer Ayer hubo Ella ahí En el tema De nerviosismo Alcanzamos a escuchar Varias cosas Al parecer Mientras están Manipulando la pipeta Los hornos Están prendidos Están prendidos Los hornos Y esta combinación De gas Con fuego Usted sabe Lo que produce Señor Así que Al parecer Al parecer Una fuga Una falla En la pipeta Habría ocasionado Que en esta vivienda Es un local Prácticamente Comercial O donde se Fabrican Tortas Haya ocurrido Esto Mire me llamó Poderosamente La atención Intentar llegar Hasta el sitio Y es lo importante Vi que se lo decían Los bomberos A ellos Ruta de evacuación Si señor Señalizar Por ningún lado No se ve Y llegamos Pero después de haber Intentado entrar Porque usted la lógica Un especie de laberinto Si Usted la lógica Como que lo va llevando Pero no Usted cree que es para Y no Y no Bueno finalmente llegamos Miren allí Ella bastante nerviosa Después de una explosión Mire Lo que deja en el En el techo Los orificios Bastante Si Una locura Es Quemadura Estas son las paredes Del IEFEN No Esta es la pared De la casa De donde hacen las tortas Queda contigo Ahí donde usted En los orificios Ahí ya está Un salón de semillitas Y es donde se alcanza A ver el humo Y es donde se La corregilla La alerta Exactamente Y es lo primero Que dicen Es que se está prendiendo El IEF Pero bueno Más adelante Le tendremos Completa información Sobre lo que pasó Aquí en este local Comercial De la amiga Claide Que afortunadamente No pasó a mayores Porque La pipeta Alcanzó a explotar Al operario De River Gas Creo que es que se llama La empresa Después lo vimos Echándose agua Bueno Como que los protocolos Cero heridos Señor Cero heridos Cero heridos Si señor Cero heridos Pero si le recomendaron Que inmediatamente Fuera Al hospital Que se hiciera ver Por un médico Ya le vamos a contar Esta situación Porque hay una situación Que me parece Gravísima Muy Muy grave Porque Está amenazado Un periodista Señor El periodista Júber Moreno De Lloro Que ha venido Poniendo el dedo En la llaga Por el tema De como se están Transportando hoy Sus coterráneos Si señor Ayer nos dimos cuenta Que también Son los pacientes De vagado Vagado Y Lloro Están siendo atendidos Por una empresa Que ya le vamos a dar el nombre Y No tienen ambulancia Pero Todo indica Que han contratado Con un carro Que mostramos ayer Júber Moreno Ha publicado Algunas fotografías Donde Hubo un parto Hace Tres días Nació Una niña Pues ayer Júber ha intentado Hablar con el conductor Porque El conductor Tiene chaleco De misión médica Es un conductor De un carro particular El conductor No le No respondió Le preguntó Como le había ido Con el parto Y la cosa Parece que el conductor Se disgustó Pero Ayer traían Dos pacientes Dos nuevos pacientes Y Júber Lo filmó Ha hecho videos Lo ha enviado Aquí fuimos testigos De la llegada También Del carro Al Al San Francisco De Asís Y O sorpresa Que Minutos después Esta es la salida De De los pacientes Desde Lloró La señora De la gorra Es la enfermera Si quieren Escuchar Álvaro Permítanos Escuchar Para que Entremos más luego En lo que Quiere que ver Enfermera Tiempo de verla Hombre ¿De qué? Mi amor ¿Cómo va? Bien Bien ¿Dónde trabaja usted ahora? En vagado Ah bueno ¿Y qué? ¿Con pacientes? ¿Con enfermos? Sí No me diga ¿Y qué le dio la señora? Tiene Preinfarto Preinfarto Uy O sea que es urgente No me diga Oiga Carlos ¿Y usted cómo le tocó Ese día Carlos? Quiñones ¿Cuánto tocó Ese día Con el parto? Quiñones Ey conductor Hola Quiñones Estoy hablando Así es la vaina Nadie dice nada Vea usted Bueno no quiso hablar El conductor Pues toca hacer el video Sin la voz del conductor Chao Chao pues Estén bien Chao Suerte De vagado Para Quiñones Aquí es cuando llega Quinto Sí señor Pero bueno El tema es Que Júber Moreno Ha sido amenazado Señor Ha sido amenazado Ha sido amenazado Júber Por Estar Haciendo Seguimiento A esta situación El señor Vamos a hablar Rápidamente con él También Ahorita en los próximos minutos Porque Ayer ha tenido La necesidad De ir a denunciar De hacerse acompañar Del personero Ha puesto De manifiesto Esto Sobre La FLIP La Fundación Para la Libertad De Prensa Y hombre Complicado el tema Por hacerle Seguimiento De una noticia Hace rato No se veía Lo amenazan Señor Aquí la comodidad Es para la enfermera Que es la que Viene adelante Como adelante Atrás vienen Y el conductor Cuatro personas El conductor Que También se dice Que no podría Estar portando Este chaleco De misión médica Entendido que Él no trabaja Con misión médica No sabremos Y ya habrá que Preguntarle Al comité Ética profesional Si esto se puede hacer O no Si es permitido O no Pero bueno Traen una paciente Con Problemas cardíacos Sí señor Y la menor Es una Indígena De 7 años Que viene Con problemas De desnutrición Señor Imagínese usted Situación Crítica 7 de la mañana 22 minutos Entonces más adelante Vamos a hablar Con nuestros compañeros Y vamos a darle Un desarrollo Más a esta noticia Que es preocupante Para un periodista Como lo es Juber Moreno Que averiguando En su trabajo Periodístico Termina amenazado Quien sabe por qué Vamos a una pausa Y ya volvemos Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos del cuerpo Julio César Reputen Rojkovich Médico oficiatra Harold Hoyos Urrutia Especialista en reemplazo Articular de cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en ortopedia De columna Contamos con las nuevas Técnicas quirúrgicas Y los procedimientos En servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320 672 9448 ¿Cómo votar por nuestro candidato Nilton Córdoba Manlloma? Es muy sencillo En nuestro tarjetón Que es igual a este Debo verificar Que sea Voto Para Cámara De Representantes En seguida Marcamos El logo del partido L Una X Y luego Una X En 101 Así marcaremos Por Nilton Córdoba Manlloma Cana Centro de Atención Y Nivelación Académica Cinco años Preparando a los estudiantes Para las pruebas Averifes Aportando la mayor cantidad De pilos En el departamento Del Chocó Capacitamos A los estudiantes Desde el grado noveno En adelante Proyectándolos Hacia el futuro Y que así accedan A las mejores universidades Del país Inscripciones abiertas En nuestra sede Del colegio Carrasquilla Ubicado en la carrera séptima Entre calles 27 Y 28 En Quibdó Donde le ofrecemos La mejor facilidad de pago Y recuerde Que ser pilo Paga